Para esas elecciones primarias es nuestro hermano Freddy Superlano. Así fue celebrado este viernes el anuncio de la elección como candidato para las elecciones primarias del antichavista Freddy Superlano del Partido Voluntad Popular de Venezuela. Miembros del grupo político liderado por Leopoldo López desde España se mostraron confiados en la capacidad de Superlano para enfrentarse en los comicios presidenciales de 2024. Es que hoy tenemos que dejar algo, un mensaje muy claro, y es que la dictadura es derrotable. Varinas lo demostró, un pueblo de hombres y mujeres libres, organizados, demostraron junto a Freddy Superlano que se le puede ganar al candidato de Nicolás Maduro. De Cire Barbosa, miembro de la Dirección Nacional de la Formación, dijo que la decisión se tomó tras consultar a sus 24 direcciones regionales, 380 equipos políticos municipales y 1.191 equipos parroquiales. Las primarias que el antichavismo celebrará el próximo 22 de octubre tendrán en su lista entonces a Superlano, quien tiene en su contra una inhabilitación que le impide ejercer cargos en el poder público, obstáculo que la formación espera que se resuelva a través de la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, donde uno de los elementos que se exigen son condiciones electorales, entre ellas habilitar a líderes del antichavismo. Y que un poder controla otro poder.